El candidato de la coalición, Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado al Consejo Coordinador Empresarial a que cumpla con su compromiso de formar una comisión tripartita, entre su equipo, el gobierno actual y la iniciativa privada para revisar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM. Que se conozcan los contratos, que se transparenten y se analice la viabilidad de esta obra, que se estima costaría alrededor de 300 mil millones de pesos, estamos hablando de una inversión cuantiosa y no queremos que se convierta en un elefante blanco o en un fobaproa, dijo en un video publicado en su cuenta de Facebook. López Obrador aseguró que esta propuesta no es para generar incertidumbre, sino para evitar que exista corrupción. Es insensato decir ya está todo aprobado, está todo en conformidad con la ley, ya no tenemos por qué informar sobre este asunto, dar carpetazo, eso no se puede, eso no conviene. Creo que a todos, al gobierno actual, al sector empresarial, a las empresas constructoras, a nosotros y sobre todo a los ciudadanos, nos conviene que haya transparencia y haya honestidad en esta obra, añadió. Aquí la nota. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.